Una mujer de 32 años fallecía ayer tarde ahogada en un suceso donde eran rescatadas otras tres personas de entre 18 y 26 años. El suceso se producía a las 8 y 26 de la tarde, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que varias personas habían caído al mar en la costa de Ajuy. El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Tres de los afectados pudieron salir del agua y la cuarta, una mujer, fue rescatada del mar por efectivos del Grupo de Emergencias del Cabildo de Fuerteventura y una embarcación particular. Ya en tierra, el personal del SUC confirmó el fallecimiento de la mujer y asistió a los otros tres afectados, de entre 18 y 26 años, sin que precisaran traslado a un centro sanitario.